Un asunto que comienza a generar tensión en el interior de los cuarteles de bomberos es la falta de pagos pendientes, por lo que esperan la intervención de la nueva corporación municipal y así evitar la suspensión de las importantes labores realizadas por el Cuerpo de Bomberos. Tenemos una deuda de más de 100 millones de lempiras por parte de la alcaldía, de que no se transfiere al Cuerpo de Bomberos desde agosto del 2020. En el 2021 se recibió absolutamente nada, o sea, cero de transferencias al Cuerpo de Bomberos. Se hizo todas las gestiones necesarias durante todos los meses, se hicieron las notas de cobro para ver si se transfería, pero no obtuvimos respuesta. La verdad, ha sido negativa por parte de la alcaldía municipal la transferencia que hace cada sanpedrano, la transferencia del pago de la tasa de bomberos que hace cada sanpedrano, ¿verdad?, para que nosotros podamos operar y poder servir a la población. Aún así, pues hemos seguido operando, hemos seguido con nuestro personal pagando sus salarios puntuales, mensualmente, suministrando el combustible que requiere cada una unidad y los equipos necesarios, los insumos necesarios, igual en las ambulancias para todos los accidentes de tránsito. Se han atendido todos puntualmente, religiosamente, no hemos dejado de atender a la población sanpedrana, se merecen pues que le atendamos con un buen servicio profesional, pero igual requerimos nosotros de ese ingreso para poder operar, para poderle servir de manera mejor, para tener mayor personal, para poder profesionalizarnos más, para poder crecer también como cuerpos de bomberos, necesita San Pedro Sula de más estaciones de bomberos para poderle llegar de manera rápida a las emergencias, ya que nos hemos quedado cortos en ese aspecto, ¿verdad? Hemos ya tenido acercamiento con las nuevas autoridades, le hemos mandado notas, estamos esperando una respuesta, sabemos que va a ser una respuesta positiva, sabemos que con nuevas autoridades, nuevas personas, con nuevos pensamientos, con nuevas visiones, y esperamos estar en esa visión de ellos, nosotros, como institución, como parte de esta sociedad sanpedrana, y que de esta manera nosotros podamos continuar operando de la manera mejor, más profesional, que podamos servirle a la población. Con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.